Me levanté algo rayado, pues tengo el problema que otra he encontrado y no digo que no sea fiel, pero paso reventado la mayoría del mes no me hagas escoger que hoy en día esto ya se ve muy bien y ahora piensa en mi papel soy ese pringado que siempre va perdido en el limbo de melodías y días y días que solo te entrego a ti, no pidas más porque no hay más, no hay más, no hay más escogí el camino de tu destino, que es mi vocación y religión un paso que nada de atrás a las dos se lo expliqué yo que con cara bonita sé que no le siento bien como poderles explicar que las quiero y las amo a las dos por igual, una en el corazón está la otra muy fuerte en el alma se fue a enganchar y sé que luego acabaré si sigo así, siempre estaré perdido en el limbo de melodías y días y días que solo te entrego a ti, no pidas más porque no hay más, no hay más, no hay más escogí el camino que es tu destino, que es mi vocación y religión un paso que nada de atrás y sneakers son seis, que es mi filosofíaüber La vida que me ha dado, ya no quiero verte más Decides si te quedas o te vuelves a marchar La vida que me ha dado, ya no quiero verte más Decides si te quedas o te largas de mi lado Y si me paro a pensar la cabeza enterita, te juro voy a enterrar No sé, no sé qué voy a hacer, o sigo tan colgado Moriré perdido en el limbo de melodía Y días y días que solo te entrego a ti No pidas más porque no hay más, no hay más, no hay más Escogí el camino de tu destino, que es mi vocación y religión Un paso que no va nada atrás Me levanta algo rayado ¡Gracias! ¡Gracias!